Quiero buscarte a media tarde Que nos ha llevado finalmente a estar aquí Quiero recorrer los seis lunares que me buscan Y que encuentro sin esfuerzo con los llamas de mis dedos Que no quiero cambiar enero por febrero, no Que quiero ver el sol de agosto en pleno mes de abril Que no quiero cantarte canciones de barro y hielo, no Quiero enterrarlo todo y sentirte cerca de mí Quiero que estés, si desfallezco, si me desmayo Por el esfuerzo de hacer lo único que sé hacer Más o menos bien Quiero que entiendas, que sí que entiendo Que sí que cuento contigo y quiero Componerte una letra bonita de una maldita vez Que te tengo guardada en mi carrete de fotos Sin buscarte al final huimos Del retrato roto Que no quiero cambiar enero por febrero, no Que quiero ver el sol de agosto en pleno mes de abril Que no quiero cantarte canciones de barro y hielo, no Quiero enterrarlo todo y sentirte y verte cerca a mí Que no quiero cambiar enero por febrero, no Que no quiero cantarte canciones de barro y hielo, no Que no quiero cantarte canciones de barro y hielo, no Quiero enterrarlo todo y sentirte cerca a mí Quiero enterrarlo todo y sentirte cerca a mí Que no quiero mucho